En esta exposición de hoy quiero expresar algunos argumentos que podemos ofrecer siempre humildemente y en la medida de nuestras posibilidades a nuestros compañeros de camino desde la perspectiva espírita en favor de una educación para comprender y afrontar la experiencia de la muerte. Voy a comenzar resaltando esto mismo, esto que todos sabemos. La muerte es un hecho ineludible, todos pasaremos por ella algún día, tarde o temprano. Se me figura una especial angustia para esta realidad, esta realidad para aquellos que contemplan solamente la vida material, aquellos para los cuales todos se limitan a nacer y a morir en un instante. Nosotros sabemos que efectivamente es un instante porque es lo que supone la existencia en la envoltura física, por muy longevos que seamos si lo comparamos con el transcurrir de la creación de los tiempos. El materialismo llevó a todas partes la idea de la nada, pero nuevas perspectivas se han abierto para aquel que ha buscado, más allá de las limitaciones que encuentran aquellos que piensan que todas las realidades se reducen a la materia y a sus modificaciones. El ser humano tiene conciencia de futuro, tal como expresa el catedrático de antropología física Daniel Turbón, somos la única especie que tiene conciencia de futuro. Sabemos que vamos a morir y sufrimos por ello. Todos sabemos que moriremos, que la muerte es inevitable, pero fijaros, estamos tan apegados a la vida, entre comillas, y nos hacemos una idea tan negativa y temerosa de la muerte que la rechazamos y la transformamos incluso en un mito, apartándola pues hasta el final de los tiempos. La muerte es la cuestión que ha perseguido a los hombres a través de su historia, pero también, también ha sido ese estímulo para querer saber más sobre la vida. Nos dice León de Nice en su libro Después de la muerte, que es el signo de interrogación colocado siempre ante nosotros. La primera pregunta a la cual van a suceder preguntas innumerables y cuyo examen ha hecho la preocupación, la desesperación de las edades, la razón de ser de una multitud de sistemas filosóficos. Platón decía que cuando un hombre empieza a pensar en que va a morir, le entra miedo y preocupación por cosas por las que antes no le entraban. Y esto es cierto, al igual que cuando, por ejemplo, nos enteramos de la partida de alguien, sobre todo si es una circunstancia inesperada, inmediatamente lo relacionamos con la idea de perder a los que queremos y nos asalta el miedo. Nos da pena, nos entra dolor por la persona que se ha ido, pero lo relacionamos con nosotros mismos, con nuestras circunstancias, con nuestra vida y nos asalta el miedo. Herculano Pírez revisó los conceptos humanos de la muerte, llegando a la conclusión de que la fuga de la muerte, tantas y tantas veces repetida por el hombre, significaba y significa la fuga de la propia vida. Y Juana de Angelis nos advierte en su libro Conflictos Existenciales de la tendencia que tienen muchas personas. Veamos, porque esto lo podemos observar en compañeros. En vez de enfrentar los problemas con naturalidad, determinadas predisposiciones emocionales impiden a estas personas aceptar los acontecimientos más exhaustivos, más impactantes y produce un mecanismo automático escapista mediante el cual parece librarse de la dificultad cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está postergando. Bueno, pues estas fugas psicológicas, como Juana las llama, también las utilizamos con respecto a la muerte. Si no hablamos de ella, si no la vemos, si no nos acercamos a su alrededor, no nos va a acontecer. Parece como que nos engañamos a nosotros mismos. A estas alturas del siglo XXI, la sociedad en general ha avanzado notablemente en educación para la vida. Encontramos modernos avances en educación para acercar a los niños la instrucción y buscar una sociedad preparada para afrontar, o esto sería lo deseable, sus vicisitudes. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los programas que nos preparan para lo que es una certeza, un hecho natural? Aún queda mucho por hacer en este sentido, pero bien es cierto y afortunadamente cada vez se preparan más profesionales para acompañar y preparar ante este paso. Es cierto que ya, ya se están preparando, especialmente en el área sanitaria, los profesionales al respecto. Pero mi propuesta hoy es acercarlo un poco más a nuestro día a día y llevar esta preparación a nuestros hogares. Porque es necesario fijarnos en lo positivo para ser parte de un progreso en este sentido y siempre en todos los sentidos, ¿no? Para ir avanzando. Algo bien profundo dentro de nosotros nos dice que el fin de nuestra existencia no puede ser nuestro destino final, no puede terminar ahí todo. Los pensamientos sobre la presistencia del alma y la inmortalidad ya emergieron en antiguas civilizaciones como la de los caldeos, los egipcios, con ese conocimiento que tenían los hindús, ocupando también la mente de numerosos filósofos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Cedón, una obra de Platón cuya lectura recomiendo, es una obra que recuerdo tener de pequeña en casa, ¿no? Y que para mí es uno de los libros más bellos que he podido leer. Se relata el diálogo que mantuvo Sócrates en la prisión con sus amigos. El diálogo que estaba ya preparado, ¿no? Que tomara la cicuta. De sus conversaciones con sus discípulos, con simias y cebes, pues se extraen importantes argumentos para demostrar cuestiones como la supervivencia del alma al cuerpo, la reminiscencia, la presistencia del alma, la existencia de las ideas por sí misma, la sencillez, la inmaterialidad, la indisolubilidad, la libertad del alma, en fin, todo lo que tiene que ver con su inmortalidad. Son cuestiones tratadas por las sabias palabras de Sócrates, desde la serenidad del hombre sabio, firme y seguro en sus meditaciones, en unos diálogos absolutamente maravillosos que nos hacen ver cómo estos planteamientos ya están desde hace mucho tiempo con nosotros. Es de resaltar cómo la doctrina espírita ya enlaza con las ideas de Sócrates y Platón. Así vemos cómo en el Evangelio, según el Espiritismo, nos los muestran como precursores de la idea cristiana y del Espiritismo, y nos desarrollan en el mismo Evangelio algunas de estas ideas. Ya mucho antes, el mismo Pitágoras, que creía en la inmortalidad del alma y solía decir que él mismo recordaba haber nacido cuatro veces antes de haber venido como tal, según nos narran. Él, así como Jesús o Sócrates, no dejó, al menos no nos ha llegado, ningún trabajo escrito. Pero la siguiente enseñanza fue atribuida al matemático de Samos. Él decía, siempre haz juiciosas y bien pensadas decisiones para asegurar la victoria de lo mejor que existe en tu ser, el Espíritu. Vemos ahí el planteamiento del Espíritu. Así que cuando abandones tu cuerpo material y te alces al éter, seas inmortal, un Dios que nunca muere, ya no más un mortal. Vemos cómo ya esta idea, alma, cuerpo, ya está en el hombre, desde tiempos remotos. Otra cuestión que ha inquietado al ser humano ha sido tratar de entender lo que sucede en el momento de la muerte. Será con la llegada del Espiritismo cuando el tema se presentará en una amplia dimensión tanto en la codificación espírita, tanto de la mano de los autores espíritas destacados y de los testimonios y relatos de la vida espiritual que han llegado a nosotros. Fijémonos bien lo que expresa el filósofo José Ferrater Mora en su diccionario de filosofía. Algo muy interesante. Más lo característico de la experiencia humana de la muerte es que en todos los casos desemboca no sólo en la comprensión del hecho de que hay muertes sino del hecho de que la muerte es algo indisolublemente ligado a la existencia. Y la experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción de tener que morir. Esto es muy interesante porque encaja perfectamente dentro de los hechos naturales del ciclo de la vida. Hablemos entonces de la vida y la muerte. Nacemos y en el mismo momento que nacemos ya nos estamos encaminando hacia ella. Pero a pesar de esta certeza muy pocos son los que llegan con una preparación. Mirad compañeros he titulado esta ponencia educación para comprender la muerte pues el mismo hecho de comprender ya nos está preparando para este paso. Existe una gran diferencia entre entender y comprender. Es posible por ejemplo que entendamos una frase pero no lleguemos a comprenderla. Entender es percibir el significado de algo aunque no se comprenda. Comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Ya hemos apuntado que el planteamiento de la inmortalidad del alma ha estado latente en el ser humano y esto si acudimos a la razón porque esta es la propuesta siempre del espiritismo buscar la razón lo razonable nos lleva a hablar de reencarnación y la creencia en la reencarnación también ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad en la mayoría de las religiones orientales como el hinduismo doctrinas como el budismo y también en algunas africanas y tribales de América y Oceanía es en la obra de Pedro también atribuida a Platón como el alma humana de acuerdo nos cuenta como en esas formas alegóricas de acuerdo como de acuerdo al descubrimiento de la verdad que se haya alcanzado se nacerá en un tipo de cuerpo en otro estas existencias suponen pruebas para que las almas se perfeccionen pensamientos de los antiguos ante los cuales el espiritismo nos ofrece esclarecimiento por ejemplo sobre la doctrina de la mentepsicosis que creo que que se explica creo si no recuerdo mal en la pregunta alrededor de la 613 y son aclaraciones que debemos estudiar para comprender con propiedad para comprender estas reflexiones de los antiguos y entender ahora mismo y comprender las nuevas enseñanzas del espiritismo los celtas afirmaban que las almas de los hombres son inmortales y que tras un determinado número de años vuelven a entrar en otro cuerpo y los cristianos en los primeros tiempos asumieron la creencia de la reencarnación lo que ocurre que esta fue abolida por el emperador justiniano y es entonces como hemos dicho el espiritismo el que viene aportar a la luz de la razón el más amplio conocimiento sobre la inmortalidad del alma y la reencarnación principios fundamentales que contempla la doctrina de los espíritus y esto es lo que nosotros debemos de transmitir las reencarnaciones constituyen una necesidad ineludible del progreso espiritual pese a las circunstancias que vivimos en ocasiones muy duras nosotros sabemos que cada existencia cada existencia corpórea no soporta más que una parcela de esfuerzos determinados y los espíritus nos explican que tras estos esfuerzos el alma nos explica se encuentra exhausta la muerte representa un reposo una etapa en la larga ruta de la eternidad y después nos espera una nueva reencarnación que nos dicen vale tanto como un rejuvenecimiento para el espíritu en marcha para Sócrates la muerte era algo tan natural como la vida los grandes ejemplos de la humanidad encararon este hecho con serenidad estaban educados para recibirla los que contemplamos el espíritu inmortal estamos estamos educándonos para ello pero nos podemos preguntar cómo se educa para comprender y recibir la muerte pues por lo dicho anteriormente podremos pensar que superando las supersticiones condicionamientos y un comercio religioso que se originó alrededor del tema y que bueno que a lo mejor podemos pensar que aún existe una gran parte del mundo está convencida de la sobrevivencia de todos nosotros al fenómeno universal de la muerte con la llegada de la ciencia espírita todo se esclarece y se abren las puertas de un misterio ayudando con ello al progreso de la humanidad y al consuelo del hombre por esos caminos que nos conduce de la ciencia la filosofía y esas consecuencias morales de este conocimiento de aplicarlo la educación es ese proceso que nos facilita el aprendizaje y los espíritus superiores transmiten y guían a Allan Kardec para facilitar sus enseñanzas esos conocimientos que nos van a llegar por esa inmensa capacidad pedagógica que poseía con lo cual el espiritismo el espiritismo constituye un compendio educativo para la vida y para la muerte Allan Kardec realizó una pesquisa psicológica ejemplar sobre este fenómeno y es en la codificación espírita donde vamos a encontrar las más valiosas lecciones para la preparación frente al hecho natural podemos afirmar sin riesgo sin riesgo equivocarnos que el ser humano debe debería ser educado no sólo para esta existencia actual sino también prepararse a través del perfeccionamiento intelectual y moral para las próximas existencias que como todos sabemos se van a alternar en el mundo espiritual y en el mundo material dentro del largo proceso evolutivo en el que todos estamos implicados el hombre tiene miedo a lo que desconoce por ello con la educación basada en la inmortalidad del alma y la pluralidad de existencias seremos capaces de ampliar las miras e ir más allá de la existencia terrena comprendiendo que la muerte es un paso más en el ciclo de la vida del espíritu y no no es no es el fin según Kardec en un artículo de la revista espírita de febrero de 1865 la causa de la aprehensión de la muerte es el instinto de conservación que nos fue otorgado por la providencia divina y es necesaria aún para nosotros en el proceso de aprendizaje en la tierra sin embargo esa aprehensión es menos intensa cuando sabemos que el espíritu permanece siempre y tenemos conciencia de la importancia de las sucesivas reencarnaciones como herramientas evolutivas desde luego para aquel que entrevé la inmortalidad esto se hace grandioso esa expresión toma una importancia increíble pues comprende que la muerte solo es el término de esa experiencia material y el retorno el retorno a la verdadera vida a la vida libre del espíritu hablando con con mis compañeros espíritas con compañeros espíritas sostenidos por una gran convicción hemos podido reflexionar sobre cómo aún a cómo aún nos impresiona la idea de finalizar nuestros días en la carne pues esto nos ocurre pese a las enseñanzas recibidas llegando a la conclusión porque es necesario que debatamos sobre esto que hablemos sobre esto a la conclusión de la necesidad de perseverancia de fe y la comprensión de que todo forma parte de un desarrollo herculano pires según herculano pires la educación para la muerte no es no es ninguna forma de preparación religiosa para conquistar el cielo es un proceso educacional que tiende a ajustar a los educandos para leer la realidad de la vida una vida que no consiste apenas en el vivir más también consiste nos dice en el existir y en el trascender para él significará por tanto la preparación del hombre durante sus existencias para la liberación de su condicionamiento humano liberándonos de este condicionamiento seremos capaces de reintegrar de reintegrarnos a nuestra naturaleza espiritual reconociéndonos como espíritus en la plenitud de esa esencia que somos de esa esencia de nuestra esencia divina cabe preguntarnos cuáles son cuáles son los principales condicionamientos que tenemos a la hora de tratar sobre la muerte bueno pues yo realmente me he hecho algún planteamiento en este sentido y vamos a pensar cómo tratamos el tema con los niños porque es muy llamativo en muchas ocasiones es de por sí un tema tabú muchos padres evitan que los niños tengan siquiera un pequeño contacto con esta realidad piensan dentro del amor grandísimo que sienten que los niños no serán capaces de asumir que el hecho ocurre yo desde luego he reflexionado mucho como madre sobre esto y pienso que frente a los niños es una reflexión personal que frente a los niños nos surgen miedos personales y confundimos nuestros sentimientos e imaginamos lo que ellos pueden sentir desde nuestra perspectiva que con mucha seguridad no será la suya la vida nos ofrece muchas oportunidades para acercar a los niños a circunstancias normales y familiarizarse con la pérdida ante la muerte por ejemplo la relación con las mascotas y la muerte de ellas todos todos hemos los que tenemos niños hemos vivido el momento de que quieren una mascota y bueno pues a lo mejor ha entrado ese pez en casa que el pobre pues por no saberlo a lo mejor cuidar mucho pues dura poquito en la pecera y entonces el niño ve ahí que que el pez ha muerto y y se hace preguntas y y y nos nos dice mamá que ha pasado papá y bueno pues ahí tenemos una oportunidad muy importante los diálogos constructivos sobre las realidades sociales que tratado tratados de manera pedagógica les acercan a los acontecimientos información información además que van a recibir de esta manera de forma responsable veraz y no tergiversada por la narración de hechos fabulados que vengan de otros amigos compañeros etcétera nosotros hablando con los niños le vamos a imprimir esa veracidad esa realidad les vamos a transmitir las cosas como son porque los niños se van a enterar es preferible que nosotros seamos capaces de hablar con ellos de las circunstancias de la vida para que les llegue de esta manera responsable que queremos transmitirles hay muchísimos cuentos adaptados sobre la temática para leer con ellos y compartir con ellos podemos orar con ellos y en las oraciones hablar de la vida y de la muerte podemos llevarlos a los centros espíritas para que tengan el contacto con la realidad espiritual y que sean educados ya desde pequeños en ella otra cuestión la visita enfermos o asistencia a un funeral familiar si es el caso porque miren en la sociedad en la que vivimos hay una tendencia a mantener a los niños alejados de cuestiones por ejemplo como la enfermedad infantil las guerras el terrorismo todas estas cosas que acontecen sin embargo son realidades con las que inevitablemente conviven y van a oír noticias y van a oír comentarios porque ellos hablan en el colegio en los institutos sobre estas cuestiones todos los padres nos hemos visto también con circunstancias angustiosas para ellos y con la pregunta de mamá yo me voy a morir nos hemos visto con ella con esa pregunta y también hemos oído muchas veces que decían pues no hijo tú no te vas a morir hombre nos cabe aquí una reflexión verdad porque a todos nos gusta a todos nosotros nos gusta la sinceridad nos gusta que nos digan la verdad y nosotros a nuestros hijos debemos de decirles la verdad y aquí es donde tendremos que hacer acopio de la pedagogía espírita y responder con propiedad para la preparación de nuestros niños y jóvenes la primera y lógica reflexión sería la conveniencia de educarnos nosotros para poder hacer así adecuadamente con nuestros hijos para transmitir tenemos que habernos educado previamente nosotros y ya sabemos cómo la doctrina espírita nos prepara y nos ayuda a comprender la vida debemos de ser transmisores de los razonamientos espíritas para como dije al principio invitar a aquellos que no los conozcan a indagar en sus enseñanzas y a los que llevamos años siempre remarcar el seguir profundizando en su riqueza y por qué no recordemos ahora algunos principios que nos llevarán a reflexiones que llevarán a nuestros interlocutores a reflexiones que educan el alma y nos preparan para el desarrollo de nuestro ser de manera integral afrontando así todas las situaciones que la vida y la muerte nos planteen sabiendo que la realidad es la del espíritu inmortal por ejemplo la existencia de Dios causa primera de todas las cosas inteligencia suprema le conocemos por sus atributos a saber eterno inmutable inmaterial único todopoderoso soberanamente bueno y justo de ello se deduce de que Dios no crea nada inútil en el universo todo tiene su función su razón de ser por lo tanto por este razonamiento la muerte no es el fin da nada tiene su utilidad su utilidad es tan solo un paso en el ciclo de la vida Dios creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados materiales que forman el mundo visible o corporal e inmateriales que forman el mundo visible o espírita esto es el mundo de los espíritus que transmitimos el alma es el espíritu encarnado cuyo cuerpo no constituye más que la envoltura en el hombre vamos a encontrar el cuerpo o ser material anado al de los animales animado por el mismo fluido vital el alma o ser inmaterial que significa el espíritu encarnado en el cuerpo y un vínculo un vínculo que une el alma con el cuerpo esto es el periespíritu de esto diremos que la muerte acarrea la destrucción del cuerpo físico que es la envoltura más grosera pero el espíritu sigue conservando el periespíritu que va a constituir para él un cuerpo etéreo y es esto lo que podemos explicar que se observa en los fenómenos de las apariciones o en aquellos tiempos materializaciones no en los principios de la doctrina espírita cuando se producían estos fenómenos que están tan estudiados todos los espíritus somos creados simples e ignorantes más todos somos perfectibles todos somos perfectibles las vidas sucesivas nos permiten ir mejorando la vida material constituye una prueba que debemos ir de ir superando en las distintas oportunidades hasta alcanzar la perfección a la que estamos llamados aclarar siempre que nuestras diversas existencias son siempre progresivas jamás jamás retrógradas dependen de nuestro esfuerzo y voluntad fundamentalmente por esto vemos la vida corpórea como una escuela donde aprendemos y nos ensayamos en el camino hacia el desarrollo integral al dejar el cuerpo atendiendo a las leyes de la reencarnación volvemos al mundo espiritual y retornamos con que pues retornamos con las adquisiciones morales que hemos alcanzado y con las consecuencias de como hemos vivido tal es la muestra de la ley de causa y efecto después de un lapso de tiempo más o menos prolongado en la erraticidad esto es en el mundo espiritual aguardando a una nueva reencarnación esta se produce abriendo las puertas de nuevos aprendizajes y experiencias y continuamos explicando el alma el alma tenía ya su individualidad antes de haber encarnado y la conserva después de la separación del cuerpo siempre somos somos únicos y nunca dejaremos de ser y nos preguntamos ¿por qué entonces tenemos miedo? el miedo a la muerte es precisamente la consecuencia de la ignorancia de esta realidad espiritual de la que estamos hablando y del apego a lo transitorio físico que nos creemos que está ahí permanentemente y es transitorio con el conocimiento espírita la muerte no es más que una transformación necesaria y una renovación fíjense como León de Nis habla sobre la aceptación de esta transformación y de esta renovación en este libro después de la muerte él dice cuando llega el atardecer de la vida cuando nuestra existencia semejante a la página de un libro va a volver para dejar su puesto a una página en blanco a una página nueva el bueno revisa sus actos dichoso el que a esa hora puede decirse mis días han sido bien aprovechados bien aprovechados dichoso aquel que aceptó con resignación y soportó con valor sus pruebas qué bonito sería qué bonito va a ser va a ser poder nosotros tener esta dicha aplicar este conocimiento espírita para acoger este momento tal como nos lo expresa León de Nis más preguntas vamos a hacernos cómo consideramos la muerte desde qué perspectiva la vemos pues miren si el yo profundo considera la muerte poblada de incertidumbre de miedos de tabús de esos genios del mal de los que nos han hablado de regiones punitivas y un largo etcétera que podemos imaginar pues cómo la enfrentará pues con un gran temor lógicamente pero lo opuesto también se va a dar si vestimos la muerte de esperanza de reencuentros felices de aspiraciones ennoblecidas de agradable despertar ocurrirá el milagro de la vida como nos dice Juana de Angelis porque estas palabras tan preciosas son de ella quien nos propone como psicoterapia preventiva curadora del miedo a la muerte la búsqueda de una conducta armónica con los niveles superiores de la conducta despierta lúcida avanzando hacia la trascendencia del yo veamos su propuesta brevemente y con seguridad ya estamos en ello muchos aunque solamente sea empezando a transformar miren que bonito es pensar esta propuesta de Juana pensar y actuar bien amar y amarse servir como manera de ser feliz vincularse a la fuente de la vida perenne causal y terminal que frases más sencillas y que profundidad todo lo que nos dicen lo que nos proponen meditar para beneficiarse con el autodescubrimiento y convertirse en agente de esperanza y paz y ahí la forma de vivir sin morir y morir para perpetuar la vida para mí comprender la muerte es amar la vida el conocimiento del espiritismo nos conduce a valorar la vida en su más extensa expresión cuestiones que con las que vivimos en la sociedad actual tan serias como el aborto el suicidio la eutanasia la drogadicción en general los vicios son analizadas por la doctrina espírita por el espírita sabiendo las consecuencias que tienen no sólo en la vida física sino en la vida espiritual en el recorrido del espíritu inmortal la preparación exhaustiva para la llegada de un espíritu a la vida terrena el respeto y cuidado al cuerpo físico que nos servirá de vehículo durante esta experiencia el carácter educacional de la propia estancia en la carne como hemos dicho y el saber que como vivamos así moriremos para llegar a la vida espiritual son aquellos factores que el espírita tiene en cuenta para el desarrollo y cumplimiento de su experiencia en la tierra y por esto mismo que tenemos este conocimiento por esto mismo por esto mismo tenemos que vivir acorde con él tenemos que ser ejemplo de vida tenemos que hablar con propiedad de estas cuestiones cuestiones de la vida física que van a afectar a nuestra vida espiritual es muy importante que trabajemos en jornadas en charlas diálogos acercando esto a las personas con las que convivimos a los jóvenes a los niños tenemos que hablar sin miedo de estas cuestiones y trasladar todo ello con la palabra pero sobre todo con el ejemplo hagámonos otra pregunta cómo acompañar en el momento en el momento de la muerte porque estamos hablando de ella y este momento llega pues en el momento de enfrentar la muerte ya sea con familiares amigos compañeros de camino o la nuestra propia recurramos a la esperanza a la fe en la vida futura tal como el maestro jesús nos enseñó mi reino no es de este mundo con estas palabras jesús se refiere claramente a las conquistas en las vidas sucesivas que nos llevarán al reino de los cielos sin cuyo entendimiento la comprensión del evangelio se torna incompleta oigamos a león de nis de nuevo en el libro después de la muerte llamándonos a despedirnos a despedirnos ya de aquellas teorías que hacen de la muerte el conducto de la nada o el preludio de castigo sin fin y él nos dice firme como él era lúgubres fantasmas de la teología dogmas pavorosos sentencias inexorables suplicios infernales no paso a la esperanza paso eterna vida no son oscuras tinieblas luz deslumbradora es lo que sale de las tumbas luz es lo que el espiritismo nos aporta con referencia a todas estas cuestiones de la vida un tema imprescindible a tratar ahora el espiritismo nos habla de la oración como esa poderosa vía de comunicación con uno mismo y con Dios la oración la oración es la compañía diaria del espírita como muestra de gratitud y como impulso del corazón atendiendo a la verdadera caridad ella va a ser el recurso amoroso al que acudamos frente al sufrimiento de nuestros hermanos y el dolor propio cuando la enfermedad la desgracia la vejez apuntan ya los últimos instantes de la existencia la oración la oración se hace aún más necesaria para acompañar los duros momentos convirtiéndose en el bálsamo divino enseñado por Jesús no hay mejor compañía y en eso seguro que estamos todos de acuerdo que el pensamiento elevado al padre debemos educarnos en ella para ser parte de un acompañamiento sereno que facilite el desarrollo de los acontecimientos la mejoría o si es el caso el fallecimiento y el tránsito en estos momentos siempre difíciles aquel que está educado en la inmortalidad del alma que comprende la muerte buscará mantenerse en armonía orará con fervor con fervor y acompañará el duelo con el más profundo de los respetos entendiendo las emociones las creencias y el dolor de todos sus hermanos sabrá que con sus oraciones y esos desapegos a la materia a los que nos referíamos podrá colaborar en el retorno del espíritu hacia la verdadera vida no será parte de escenas dramáticas ni de conversaciones vanas ni en hospitales ni en los sanatorios donde el espíritu una vez desprendido podrá verse afectado por situaciones que en la mayoría de las veces se producen por el gran desconocimiento que se tiene nosotros ya sabemos lo que ocurre las sensaciones que preceden y siguen a la muerte pues son muy variadas y van a depender sobre todo del carácter de los méritos de la altura moral la separación del espíritu es casi siempre lenta y la liberación del alma se produce gradualmente comienza a veces mucho tiempo antes de la muerte y no es completa sino cuando los últimos lazos ruídicos que unen al cuerpo el cuerpo al perispíritu quedan rotos por eso siempre siempre la prudencia el respeto y la oración continua apoyando el proceso muy diferente es la hora de la separación para aquel que decíamos al principio que creyó en la nada y vivió apegado a los bienes y placeres materiales sin contemplar apenas que podía existir una realidad como el espíritu que para aquel que parte habiendo luchado y enfrentado las etapas de la vida con afán de superación moral y abandona la tierra confiado en el porvenir para esta persona la muerte nos dicen no es más que la liberación el final de las pruebas y los débiles lazos que le ligan a la materia se deshacen fácilmente su turbación se reduce nos dicen los espíritus a un ligero embotamiento semejante al sueño vamos a trabajar sobre ello ¿verdad? vamos a trabajar en nosotros mismos para que ese proceso sea así insisto y así debemos transmitir los espíritas el conocimiento del porvenir espiritual el estudio de las leyes que presiden en la reencarnación en la existencia en la desencarnación son de gran importancia para la preparación ante la muerte pueden dulcificar nuestros últimos instantes y hacernos fácil la separación permitiéndonos reconocernos más pronto en el mundo nuevo que se nos abre eduquémonos en la vida esa vida que siempre nos acoge comprendamos que la obra de Dios es es perfecta que como hijos suyos que somos latimos en él eternamente sepamos que la muerte es un paso más en la historia del alma es un nacimiento a la vida espiritual de donde un día partimos y a donde inevitablemente volveremos pues estemos seguros que no existen despedidas definitivas en la gran familia universal vivamos en esta existencia buscando nuestra mejora moral y partamos esperanzados sabiendo que al otro lado grandes amigos nos esperan y como dijo la gran dama del espiritismo español Amalia Domingo Soler bienaventurado el espíritu que dice espérame si el eco lejano de una voz querida le contesta te esperaré muchísimas gracias a todos espero que haya podido aportar algo con esta con este pequeño trabajo para que nosotros todos nosotros sigamos transmitiendo estas bellas enseñanzas del espiritismo de los espíritus superiores que nos preparan para la vida nos preparan para la muerte para renacer y para vivir para siempre muchísimas gracias muchísimas gracias amigos y aquí os como siempre os dejo con los libros interesantes para estudiar este tema y ampliar muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a todos si me permitís decir una cosa esto este tipo de trabajos nos nos preparan para para las cuestiones de la vida diaria y la verdad es que todas las oportunidades de trabajo y de exposición como la de hoy nos dan más fuerza porque bueno pues yo ahora mismo me veo con una circunstancia en la que tengo que aplicar estas cuestiones inevitablemente hablando con familiares que nunca se han planteado la vida espiritual y que tienen enfermedades duras y hablando con los niños y todo esto es muy importante escuchamos y preparamos una charla pero lo más importante es aplicarlo a la a la vida diaria muchas gracias ya lo dejo dejo de hablar si tenéis alguna pregunta hemos de ser y nos preguntamos ¿por qué entonces tenemos miedo? el miedo a la muerte es precisamente la consecuencia de la ignorancia de esta realidad espiritual de la que estamos hablando y del apego a lo transitorio físico que nos creemos que está ahí permanentemente y es transitorio con el conocimiento espírita la muerte no es más que una transformación necesaria y una renovación fíjense como León de Nis habla sobre la aceptación de esta transformación y de esta renovación en este libro después de la muerte él dice cuando llega el atardecer de la vida cuando nuestra asistencia semejante a la página de un libro va a volver para dejar su puesto a una página en blanco a una página nueva el bueno revisa sus actos dichoso el que a esa hora puede decirse mis días han sido bien aprovechados bien aprovechados dichoso aquel que aceptó con resignación y soportó con valor sus pruebas que bonito sería que bonito va a ser va a ser poder nosotros tener esta dicha aplicar este conocimiento espírita para acoger este momento tal como nos lo expresa León Deniz más preguntas vamos a hacernos ¿cómo consideramos la muerte? ¿desde qué perspectiva la vemos? pues mire si el yo profundo considera la muerte poblada de incertidumbre de miedos de tabús de esos genios del mal de los que nos han hablado de regiones punitivas y un largo etcétera que podemos imaginar pues como la enfrentará pues con un gran temor lógicamente pero lo opuesto también se va a dar si vestimos la muerte de esperanza de reencuentros felices de aspiraciones ennoblecidas de agradable despertar ocurrirá el milagro de la vida como nos dice Juana de Angelis porque estas palabras tan preciosas son de ella quien nos propone como psicoterapia preventiva curadora del miedo a la muerte la búsqueda de una conducta armónica con los niveles superiores de la conducta despierta lúcida avanzando hacia la trascendencia del yo veamos su propuesta brevemente y con seguridad ya estamos en ello muchos aunque solamente sea empezando a transformar miren que bonito es pensar esta propuesta de Juana pensar y actuar bien amar y amarse servir como manera de ser feliz vincularse a la fuente de la vida perenne causal y terminar que frases más sencillas y que profundidad todo lo que nos dicen lo que nos proponen meditar para beneficiarse con el autodescubrimiento y convertirse en agente de esperanza y paz y ahí la forma la forma de vivir sin morir y morir para perpetuar la vida para mí comprender la muerte es amar la vida el conocimiento del espiritismo nos conduce a valorar la vida en su más extensa expresión cuestiones con las que vivimos en la sociedad actual tan serias como el aborto el suicidio la eutanasia la drogadicción en general los vicios son analizadas por la doctrina espírita por el espírita sabiendo las consecuencias que tienen no solo en la vida física sino en la vida espiritual en el recorrido del espíritu inmortal la preparación exhaustiva para la llegada de un espíritu a la vida terrena el respeto y cuidado al cuerpo físico que nos servirá de vehículo durante esta experiencia el carácter educacional de la propia estancia en la carne como hemos dicho y el saber que como vivamos así moriremos para llegar a la vida espiritual son aquellos factores que el espírita tiene en cuenta para el desarrollo y cumplimiento de su experiencia en la tierra y por esto mismo que tenemos este conocimiento por esto mismo por esto mismo tenemos que vivir acorde con él tenemos que ser ejemplo de vida tenemos que hablar con propiedad de estas cuestiones cuestiones de la vida física que van a afectar a nuestra vida espiritual es muy importante que trabajemos en jornadas en charlas diálogos acercando esto a las personas con las que convivimos a los jóvenes a los niños tenemos que hablar sin miedo de estas cuestiones y trasladar todo ello con la palabra pero sobre todo con el ejemplo hagámonos otra pregunta ¿cómo acompañar en el momento en el momento de la muerte? porque estamos hablando de ella y este momento llega pues en el momento de enfrentar la muerte ya sea con familiares amigos compañeros de camino o la nuestra propia recurramos a la esperanza a la fe en la vida futura tal como el maestro Jesús nos enseñó mi reino no es de este mundo con estas palabras Jesús se refiere claramente a las conquistas en las vidas sucesivas que nos llevarán al reino de los cielos sin cuyo entendimiento la comprensión del evangelio se torna incompleta oigamos a León de Nis de nuevo en el libro después de la muerte llamándonos a despedirnos a despedirnos ya de aquellas teorías que hacen de la muerte el conducto de la nada o el preludio de castigo sin fin y él nos dice firme como él era lúgubres fantasmas de la teología dogmas pavorosos sentencias inexorables suplicios infernales no paso a la esperanza paso eterna vida no son oscuras tinieblas luz deslumbradora es lo que sale de las tumbas luz es lo que el espiritismo nos aporta con referencia a todas estas cuestiones de la vida un tema imprescindible a tratar ahora el espiritismo nos habla de la oración como esa poderosa vía de comunicación con uno mismo y con Dios la oración es la compañía diaria del espírita como muestra de gratitud y como impulso del corazón atendiendo a la verdadera caridad ella va a ser el recurso amoroso al que acudamos frente al sufrimiento de nuestros hermanos y el dolor propio cuando la enfermedad la desgracia la vejez apuntan ya los últimos instantes de la existencia la oración se hace aún más necesaria para acompañar los duros momentos convirtiéndose en el bálsamo divino enseñado por Jesús no hay mejor compañía y en eso seguro que estamos todos de acuerdo que el pensamiento elevado al padre debemos educarnos en ella para ser parte de un acompañamiento sereno que facilite el desarrollo de los acontecimientos la mejoría o si es el caso el fallecimiento y el tránsito en estos momentos siempre difíciles aquel que está educado en la inmortalidad del alma que comprende la muerte buscará mantenerse en armonía orará con fervor y acompañará el duelo con el más profundo de los respetos entendiendo las emociones las creencias y el dolor de todos sus hermanos sabrá que con sus oraciones y esos desapegos a la materia a los que nos referíamos podrá colaborar en el retorno del espíritu hacia la verdadera vida no será parte de escenas dramáticas ni de conversaciones vanas ni en hospitales ni en los sanatorios donde el espíritu una vez desprendido podrá verse afectado por situaciones que en la mayoría de las veces se producen por el gran desconocimiento que se tiene nosotros ya sabemos lo que ocurre las sensaciones que preceden y siguen a la muerte pues son muy variadas y van a depender sobre todo del carácter de los méritos de la altura moral la separación del espíritu es casi siempre lenta y la liberación del alma se produce gradualmente comienza a veces mucho tiempo antes de la muerte y no es completa sino cuando los últimos lazos ruídicos que unen al cuerpo el cuerpo al perispíritu quedan rotos por eso siempre siempre la prudencia el respeto y la oración continua apoyando el proceso muy diferente es la hora de la separación para aquel que decíamos al principio que creyó en la nada y vivió apegado a los bienes y placeres materiales sin contemplar apenas que podía existir una realidad como el espíritu que para aquel que parte habiendo luchado y enfrentado las etapas de la vida con afán de superación moral y abandona la tierra confiado en el porvenir para esta persona la muerte nos dicen no es más que la liberación el final de las pruebas y los débiles lazos que le ligan a la materia se deshacen fácilmente su turbación se reduce nos dicen los espíritus a un ligero embotamiento semejante al sueño vamos a trabajar sobre ello ¿verdad? vamos a trabajar en nosotros mismos para que ese proceso sea así insisto y así debemos transmitir los espíritas el conocimiento del porvenir espiritual el estudio de las leyes que presiden en la reencarnación en la existencia en la desencarnación son de gran importancia para la preparación ante la muerte pueden dulcificar nuestros últimos instantes y hacernos fácil la separación permitiéndonos reconocernos más pronto en el mundo nuevo que se nos abre eduquémonos en la vida esa vida que siempre nos acoge comprendamos que la obra de Dios es es perfecta que como hijos suyos que somos latimos en él eternamente sepamos que la muerte es un paso más en la historia del alma es un nacimiento a la vida espiritual de donde un día partimos y a donde inevitablemente volveremos pues estemos seguros que no existen despedidas definitivas en la gran familia universal vivamos en esta existencia buscando nuestra mejora moral y partamos esperanzados sabiendo que al otro lado grandes amigos nos esperan y como dijo la gran dama del espiritismo español Amalia Domingo Soler bienaventurado el espíritu que dice espérame si el eco lejano de una voz querida le contesta te esperaré muchísimas gracias a todos espero que haya podido aportar algo con esta con este pequeño trabajo para que nosotros todos nosotros sigamos transmitiendo estas bellas enseñanzas del espiritismo de los espíritus superiores que nos preparan para la vida nos preparan para la muerte para renacer y para vivir para siempre muchísimas gracias muchísimas gracias amigos y aquí os como siempre os dejo con los libros interesantes para estudiar este tema y ampliar muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a todos si me permitís decir una cosa esto este tipo de trabajos nos nos preparan para para las cuestiones de la vida diaria y y la verdad es que todas las oportunidades de trabajo y de exposición como la de hoy nos dan más fuerza porque bueno pues yo ahora mismo me veo con una circunstancia en la que en la que tengo que aplicar estas cuestiones inevitablemente hablando con familiares que que nunca se han planteado la vida espiritual y que tienen enfermedades duras y hablando con los niños y todo esto es 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 muy importante escuchamos y preparamos una charla pero lo más importante es aplicarlo a la a la vida diaria muchas gracias ya lo dejo dejo de hablar si tenéis alguna pregunta tiempo antes de la muerte y no es completa sino cuando los últimos lazos ruídicos que unen al cuerpo el cuerpo al perispíritu quedan rotos por eso siempre siempre la prudencia el respeto y la oración continua apoyando el proceso muy diferente es la hora de la separación para aquel que decíamos al principio que creyó en la nada y vivió apegado a los bienes y placeres materiales sin contemplar apenas que podía existir una realidad como el espíritu que para aquel que parte habiendo luchado y enfrentado las etapas de la vida con afán de superación moral y abandona la tierra confiado en el porvenir para esta persona la muerte nos dicen no es más que la liberación el final de las pruebas y los débiles lazos que le ligan a la materia se deshacen fácilmente su turbación se reduce nos dicen los espíritus a un ligero embotamiento semejante al sueño vamos a trabajar sobre ello vamos a trabajar en nosotros mismos para que ese proceso sea así insisto y así debemos transmitir los espíritas el conocimiento del porvenir espiritual el estudio de las leyes que presiden en la reencarnación en la existencia en la desencarnación son de gran importancia para la preparación ante la muerte pueden dulcificar nuestros últimos instantes y hacernos fácil la separación permitiéndonos reconocernos más pronto en el mundo nuevo que se nos abre eduquémonos en la vida esa vida que siempre nos acoge comprendamos que la obra de Dios es es perfecta que como hijos suyos que somos latimos en él eternamente sepamos que la muerte es un paso más en la historia del alma es un nacimiento a la vida espiritual de donde un día partimos y a donde inevitablemente volveremos pues estemos seguros que no existen despedidas definitivas en la gran familia universal vivamos en esta existencia buscando nuestra mejora moral y partamos esperanzados sabiendo que al otro lado grandes amigos nos esperan y como dijo la gran dama del espiritismo español Amalia Domingo Soler bienaventurado el espíritu que dice espérame si el eco lejano de una voz querida le contesta te esperaré muchísimas gracias a todos espero que haya podido aportar algo con esta con este pequeño trabajo para que nosotros todos nosotros sigamos transmitiendo estas bellas enseñanzas del espiritismo de los espíritus superiores que nos preparan para la vida nos preparan para la muerte para renacer y para vivir para siempre muchísimas gracias muchísimas gracias amigos y aquí os como siempre os dejo con los libros interesantes para estudiar este tema y ampliar muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a todos si me permitís decir una cosa esto este tipo de trabajos nos nos preparan para para las cuestiones de la vida diaria y y la verdad es que todas las oportunidades de trabajo y de exposición como la de hoy nos dan más fuerza porque bueno pues yo ahora mismo me veo con una circunstancia en la que tengo que aplicar estas cuestiones inevitablemente hablando con familiares que nunca se han planteado la vida espiritual y que tienen enfermedades duras y hablando con los niños y todo esto es muy importante escuchamos y preparamos una charla pero lo más importante es aplicarlo a la a la vida diaria muchas gracias ya lo dejo dejo de hablar si tenéis alguna pregunta muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a todos si me permitís decir una cosa esto este tipo de trabajos nos nos preparan para para las cuestiones de la vida diaria y y la verdad es que todas las oportunidades de trabajo y de exposición como la de hoy nos dan más fuerza porque bueno pues yo ahora mismo me veo con una circunstancia en la que en la que tengo que aplicar estas cuestiones inevitablemente hablando con familiares que que nunca se han planteado la vida espiritual y que tienen enfermedades duras y hablando con los niños y todo esto es es muy importante escuchamos y preparamos una charla pero lo más importante es aplicarlo a la a la vida diaria muchas gracias ya lo dejo dejo de hablar si tenéis alguna pregunta niños y todo esto es muy importante escuchamos y preparamos una charla pero lo más importante es aplicarlo a la a la vida diaria muchas gracias ya lo dejo dejo de hablar si tenéis alguna pregunta ¿sí? 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 ¿sí?